Os voy a enseñar a obtener experiencia infinita en el Borderlands 1. El fallo consiste en aprovecharnos del desafío de vender 1200 objetos, pero no os preocupéis que se venden bastante rápido, el cual nos da 20.000 puntos de experiencia. Justo al principio de la aventura, el doctor nos mandará a reparar su máquina expendedora, cuando ya tengamos acceso a ella usaremos el viaje rápido para ir a Tibon. Es una zona de nivel alto donde podemos sacar mucho dinero para comenzar con el fallo. Te voy a mostrar el recorrido que yo llevo a cabo para que puedas encontrar todos los cofres del y vamos con el doctor, vendemos todos los objetos y aquí viene lo importante. Comenzaremos a comprar botiquines y a venderlos. Tenemos que llegar a vender un total de 1199 objetos. Te recomiendo que vayas saliendo de la partida cada vez que vendas unos 100 aproximadamente, porque a veces no se guarda bien la partida y cuando vas a cargar te tira del checkpoint, no el último, porque no se guarda bien sino del antepenúltimo y vas a tener que repetir las ventas. Así que cada 100 más o menos sales, guardas y vuelves a entrar. Con esto nos aseguramos que se guarde bien. Y ahora muy atentos, cuando lleguemos a 1199 tendremos que hacer lo siguiente. Salimos del juego, guardamos, volvemos a entrar. Tenemos el checkpoint, perfecto. Compramos un botiquín, lo vendemos. Esta sería la venta 1200 y habremos recibido los puntos de experiencia. Bien, te vas a la zona de recompra y recompras el botiquín y con esto volvemos a tener 1199 objetos vendidos, pero habremos obtenido los 20.000 puntos de experiencia. Y esto es todo. Simplemente tienes que salir del juego, guardar, volver a entrar y repetir el proceso de vender y recomprar hasta llegar al nivel que tú quieras. Espero que os haya gustado el fallo, no os olvidéis de darle al like antes de iros y si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios. A disfrutar, campeones. Adiós. ¡Gracias!